Como le comentaba Fabiana, está con nosotros desde la ciudad de Nueva York, Diego Arria, quien es expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Señor Arria, nos hemos tenido la oportunidad de conversar en la última semana aquí en el programa La Noche. Yo quiero escuchar su lectura. ¿Qué hace que este momento sea diferente a otro de los capítulos que ha tenido la batalla por recuperar la democracia en Venezuela? Jefferson, permíteme primero saludar a nuestra primera dama. Imagínate lo que significa un venezolano que está exilado. Exilado decir, oye, ahí tenemos a Fabiana Rosales de Guaidó. Es muy emocionante. Es lo mismo, Fabiana, la semana pasada en el Consejo de Seguridad, del cual yo he participado en tantas reuniones y he presidido, oír a los principales países del mundo decir, Juan Guaidó, el presidente legítimo de Venezuela. Algunos no se van a pronunciar bien, decían Guidió o Guadió, pero al final era eso. Así que verte aquí como primera dama de Venezuela es muy emocionante. Yo creo, Jefferson, que aquí hay dos ingredientes. Estamos a punto de desalojar a una narcotiranía militarizada. Pero acompañado de eso, yo lo considero tan trascendente, emerge una generación que era del 2007, encarnada realmente por el presidente Guaidó, Fabiana y otros, que para mí es lo que ha despertado el entusiasmo y ha animado a la sociedad venezolana a convertirse en una fuerza realmente para mí indetenible y que va a desbordar todo. Eso es lo que permitirá no solo la refundación de Venezuela, eso es lo que hace diferente. Es también el refrescamiento de otra visión. Yo le doy a eso una importancia extraordinaria. Eso nos diferencia, ¿por qué? Entre otras cosas. Porque ha permitido animar, entusiasmar una sociedad que ha visto que un joven presidente es creíble, es confiable, tiene la voluntad. Eso era lo que estaba haciendo falta. Señor Diego Barria, hace pocos minutos la noticia más importante tiene que ver con la presión internacional que ya pasó de lo diplomático a lo económico. Estados Unidos ha sancionado a PDVSA y ha congelado activos por cerca de 7 mil millones de dólares pertenecientes a PDVSA en territorio estadounidense. Desde su análisis me gustaría que usted explicara a nuestros televidentes qué alcances y cuál es la importancia que tiene esta decisión que por primera vez toma un gobierno estadounidense, toma un presidente como Donald Trump. Bueno, fíjate, el narco régimen venezolano ha estado montado en dos elementos. El primero, sobre las armas de la república. Y el segundo, sobre la riqueza venezolana que se le han repartido en detrimento de todas nuestras necesidades. Esta decisión del Tesoro Norteamericano, que ya había anunciado el secretario de Estado, es el equivalente a un torpedo debajo de la línea de flotación de un avión. En este caso, bajo la línea de flotación de la cúpula militar corrupta que tenemos y también del narco régimen de Maduro. Ese viene a completar ese cerco, Jefferson, que a veces hemos hablado, que era un cerco profiláctico alrededor de nuestro país, de este tirano, que ahora lo encierra de una manera mucho más determinante. Es asfixiar al régimen. Esta es la medida más importante que se ha tomado a lo largo de estos 20 años de cómo desmontar a un régimen corrupto, criminal, abominable. Esta medida del Departamento del Tesoro seguirá seguramente acompañada por el Banco de Inglaterra, que también se ha rehusado a entregar a un poco más de mil millones de dólares en ingotes de oro que tenemos depositados en Inglaterra. Y así lo harán. Es, te repito, los americanos tienen una expresión que dice que es un game changer, que cambia el juego. Esta decisión cambia el juego y coloca al narco régimen y a las propias Fuerzas Armadas ante una realidad en la cual tendrán que escoger si se entierran con un narco régimen o realmente al revés de lo que dijo Maduro. Maduro dijo, aquí es el poder militar. No, aquí es el poder de la Constitución y las leyes que hoy representa Juan Guaidó. Señor Arria, usted muchas veces dentro de los análisis que hemos hecho aquí en el programa de la noche ha denunciado la influencia que tienen los militares, los intereses que tienen los militares chavistas en el negocio del petróleo. ¿Esta decisión cree usted que es un mensaje directo para ellos? Sí, definitivamente. Aquí es un poco lo que se está haciendo en las sanciones a Irán, donde también los militares controlan los aspectos del petróleo. Este es un mensaje directísimo a las Fuerzas Armadas, pero no es a la cúpula militar, como yo creo que son los mensajes de Juan Guaidó, nuestro presidente. Es a los oficiales medios y bajos de las Fuerzas Armadas que son las principales víctimas de estos miembros de la cúpula militar. Sin la menor duda, ellos tienen ahorita controles en el aspecto petrolero, lo tienen en PDVSA, en compañías que han creado, de minerales. Es una pandilla criminal que ha tomado realmente todos los espacios del país. En edición tienen 11 ministros. Yo creo que sin la menor duda, Jefferson, esto tendrá consecuencias, no a largo plazo. Nosotros estamos viviendo problemas de horas, cuando la Comunidad Europea, que se va a pronunciar en dos, tres días más, complementa lo que es el fin del cerco sobre este régimen militarizado. Estamos con Fabiana Rosales de Guaidó, también nos acompaña de la ciudad de Caracas. Ella es la esposa del presidente encargada de Venezuela, de Juan Guaidó. Fabiana, su esposo, el nuevo presidente interino de Venezuela, en los últimos días ha enfocado o ha direccionado su mensaje hacia los militares y ha hecho mucho énfasis en que ellos no tienen por qué dispararle a su pueblo y que tienen que permitir la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela. ¿Ese mensaje ha calado al interior de las fuerzas militares venezolanas? Yo estoy segura que sí. Yo estoy segura que aguas abajo de las fuerzas armadas el mensaje ha llegado. Y ha llegado porque ha sido un mensaje claro y directo. Es el momento de que esos militares que hoy sostienen a Maduro en Miraflores den el paso y todos aquellos militares, todos aquellos miembros de las fuerzas armadas que decidan en este momento ponerse del lado correcto, encontrarán perdón, encontrarán la amnistía. Es el momento de que ellos vuelvan en antecer ese uniforme que tan manchado está. Es el momento de que los militares se pongan del lado de la gente. Es el momento de que los... ¿Aló? Sí, te escucho. Sí, adelante. Te estamos escuchando, Fabiana. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Vamos a retomar la comunicación con la primera dama de Venezuela, Fabiana Rosales de Guaidó, que de una manera muy amable ha accedido a estar hoy con nosotros. Los militares venezolanos, como lo decíamos anteriormente, ocupan especial atención en el crucial momento que vive Venezuela. El presidente encargado, Juan Guaidó, dentro de las rutas que anunció camino a la transición a la democracia, ha estado insistiendo en un asunto clave, en que los militares que deseen sumarse al restablecimiento institucional se acojan a la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional de mayoría opositora. En esto consiste esta ley de amnistía. Una ruta definida para que Venezuela recupere la democracia. Hasta que logremos la libertad, el cese de la usurpación, el gobierno de transición, las elecciones libres. Un mensaje directo y reiterado a quienes hoy tienen el poder de las armas al servicio del régimen de Maduro. ¡Fuego! Soldado de la patria, heredero de Bolívar, de Páez, de Miranda, de Sucre. Pónganse del lado del pueblo de Venezuela. Son los militares parte clave de la resistencia que mantiene a Maduro en el poder. Eso para nadie es un secreto. Su dominio en el Ejecutivo es innegable. Gracias a la dictadura madurista, el ala militar hoy maneja casi el 50% de la burocracia estatal, incluida la petrolera PDVSA. Reconocemos como legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, al ciudadano Nicolás Maduro Moros, quien resultó electo por la gran mayoría de los votantes en elecciones libres, universales, directas y secretas celebradas el pasado 20 de mayo. Ante el cierre de filas de la cúpula militar en torno a Maduro, el presidente encargado Juan Guaidó le ha apuntado a una estrategia crucial que va más allá de las marchas ciudadanas para exigir el cese a la usurpación y el final de la dictadura. La de invitar a los uniformados a acogerse a la ley de amnistía. Soldado de la patria de Venezuela, hoy te doy una orden. No dispares al pueblo de Venezuela. No dispares a los que de manera clara, constitucional, han salido a defender a tu familia, a tu pueblo, a tu trabajo, a tu sustento. El domingo, invitados por Guaidó, cientos de opositores al régimen distribuyeron por todo el país copias de la ley de amnistía aprobada por el Parlamento de Mayoría Opositora, ley que tiene como fin brindar todas las garantías constitucionales a militares y civiles que colaboren en la restitución de la democracia. Sin embargo, algunos soldados al recibir el texto de la ley de amnistía lo quemaron, otros lo rompieron. Vieron el día de hoy, como a pesar de la áspera relación que hemos llevado con las Fuerzas Armadas durante años, hoy fuimos a atenderle la mano. Hoy vimos como algunos oficiales, ordenados por supuesto, incluso deshicieron esta ley de amnistía. Lo que no se puede deshacer es la intención y voluntad de un pueblo por perdonar y por reencontrarse. Primera dama de Venezuela, Fabiana Rosales, esposa del presidente encargado del país bolivariano, Juan Guaidó. Hablábamos antes de este informe precisamente sobre ese llamado que hizo Juan Guaidó para que el pasado fin de semana los venezolanos se acercaran a las garitas donde están los militares y les entregaran, les explicaran esta ley de amnistía. ¿Qué reacción hubo por parte de los militares cuando ustedes les hicieron esa invitación para que se pusieran del lado de los ciudadanos que piden el resablecimiento de la democracia en Venezuela? Mira, yo creo que las reacciones fueron varias y muchas de ellas se vieron a través de las redes sociales. Hubo muchos militares que la recibieron y la leyeron. Hubo muchos militares que abrazaron a los venezolanos. Y hubo otro sector que decidió quemarla o desecharla o votarla. A todos ellos el mismo mensaje. Búsquenla, descárguenla, leanla. Es el momento. Es el momento de que ustedes hagan lo correcto. Es el momento de que ustedes cumplan con ese juramento que hicieron a la patria. De defender la constitución. Es el momento de que juntos recuperemos el orden constitucional. Es el momento de que ustedes dejen de dispararle a sus hermanos venezolanos. Es el momento de que ustedes enaltezcan ese uniforme que tan manchado está. Es el momento de que una chapa, un arma, unas botas y un uniforme pase de causar terror y que vuelva a causar honor entre los venezolanos. Entonces, mi mensaje a ellos. Todos los días busquen la ley de amnistía. Léanla, compártanla. Y este es el momento. No habrá otro. Este es el momento de ponerse del lado correcto. Señor Diego Arria, en la ciudad de Nueva York. También el día de hoy ha habido un intercambio de declaraciones. Entre la administración estadounidense del mandatario Donald Trump y Nicolás Maduro. Por un lado, desde Estados Unidos ha trascendido. Que nuevamente han reiterado ese mensaje de que todas las opciones están sobre la mesa en lo que tiene que ver con la solución que debe tener la crisis que enfrenta Venezuela. Y por el otro lado, Nicolás Maduro le ha respondido al presidente Donald Trump y ha dicho que si llegase a suceder cualquier acto de violencia al interior de Venezuela, eso será culpa del presidente Donald Trump. ¿Qué opinión tiene usted de estas últimas declaraciones entregadas hace pocos minutos por el presidente Nicolás Maduro? Mira, primero, déjame contestarte algo. Hubo un mensaje de Fabiana Rosales de Guaidó a la familia militar, que yo creo que fue muy impactante, porque realmente no se habla fríamente de la Fuerza Armada, sino de la familia militar apelando a la parte fundamental de los oficiales. Eso me pareció muy importante. En cuanto a lo que fue John Bolton, el que hizo esa declaración, y vi un video del narcotirano Maduro, que previamente decía que el que causara, el que afectara el suelo patrio, tal por cual encontraría una fuerza que lo enviaría a Vietnam. Él y el Chapo Cabello se la pasan diciendo eso. Sin embargo, esta tarde oí a Maduro decirle al Papa, Santo Padre, te necesitamos, imagínate, las fuerzas militares nos van a invadir. Dice, me van a desaparecer, nos van a desaparecer, como los 30 mil desaparecidos en la Argentina, no quiero que me desaparezca. Es, evidentemente, una situación de horror, de temor, que para mí me recuerda a Saddam Hussein durante la Segunda Guerra del Golfo, que empezó disparando con un fusil al aire, igual que este metido en un tanque, y pocos días después terminó en un hoyo escondido en Tigrit, en Irak. Fabiana Rosales, en Caracas, Venezuela. Sé que nos puede acompañar solamente en esa primera parte del programa La Noche, y ya tengo que despedirla, pero no puedo dejar que se vaya sin antes hacerle una última pregunta. ¿Cómo han vivido ustedes, y digo su esposo y el resto de su familia, esas amenazas que a diario están llegando de manera implícita en cada uno de los discursos del presidente Nicolás Maduro? ¿Han sentido ustedes seguimientos? ¿Han sentido algún tipo de asedio por parte de las fuerzas de inteligencia venezolanas, que en la mayoría de los casos siempre terminan capturando a ese líder opositor que llega a tener algún tipo de relevancia al interior de Venezuela? Mira, recordemos que Nicolás Maduro no es presidente, es un usurpador, y el hecho de estar en mil afrores y de secuestrar los poderes no lo hace presidente. Recordemos que este es un régimen opresor y asesino, que no le importan los venezolanos, que no le importa que un niño se esté muriendo en un hospital de hambre o por falta de medicamentos. Este régimen no protege a nadie, ni siquiera a su misma gente. Ellos son capaces de hacer cualquier cosa y nosotros hemos recibido constantes amenazas. Incluso vivimos el secuestro que Juan hace dos semanas cuando nos intercepta una camioneta de civil y se lo llevan detenido de manera violenta además, y a mí me apuntan a la cabeza con armas largas y me obligan a bajarme de mi carro. Y este régimen lo hace constantemente con dirigentes políticos, con los venezolanos todo el tiempo. Nos matan, nos asesinan, nos encarcelan, nos dejan pasando hambre. Y muestra clara de esto es lo que sucedió en las protestas de 2017 donde asesinaron a los jóvenes. Muestra de esto fue lo que pasó con Fernando Albán, que lo detienen y posteriormente lo asesinan, lo torturaron hasta llevarlo a la muerte. Incluso pasó con Nelson Martínez, un aliado de ellos, que después ya no les funcionaba y lo asesinan también. Entonces este régimen no protege a nadie. Nosotros hemos recibido constantes amenazas por parte de los usurpadores, que han sido públicas además. Y hoy si a nosotros nos pasa algo es culpa de ellos, porque son quienes nos amenazan y ellos saben que ellos son los que están tras toda esta ola de maldad. Los venezolanos están con nosotros y nos han respaldado muchísimo, al igual que la comunidad internacional. Incluso el sábado muy temprano recibió una llamada y era un mensaje muy importante para nosotros y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos otorga medidas de protección a mi hija de 20 meses, a Juan y a mí, porque nos consideran personas de alto riesgo y en situación de vulnerabilidad ahorita en este país. Entonces, a ellos muchísimas gracias por protegernos y por querernos brindar ese apoyo. A la comunidad internacional, muchísimas gracias por respaldar al pueblo venezolano y por acoger a tantos miles de venezolanos como suyos en sus tierras. A los militares, no disparen, pónganse del lado correcto. Este es el momento, háganlo por su familia, háganlo por sus hijos, este es el momento. Y a aquellos usurpadores que hoy están en Milaflores, el mensaje es claro. El mensaje es claro. Háganlo correcto por lo menos una vez en su vida. Pues Fabiana Rosales, esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, muchas gracias por este tiempo que le ha concedido a nuestra audiencia. Estaremos haciendo seguimiento, no solamente de la situación que enfrenta su país, sino también lo que sucede con su familia. Que esa pequeña niña de 20 meses en ningún momento vaya a sufrir las consecuencias de un régimen que se ha caracterizado en el último tiempo por perseguir a cualquier líder opositor que consiga algún tipo de relevancia en el escenario interno y en el escenario internacional. Muchas gracias, Fabiana Rosales, por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por esa lucha internacional también. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Señor Diego Arria, cuando regresemos continuaremos con esta entrevista. Estaremos analizando la reacción que hubo hoy desde...